El salario mínimo en Venezuela, cuyo aumento del 1.757% fue anunciado por el gobierno este sábado hace medio año, ha perdido desde entonces cerca del 50% de su valor, esto como resultado de la devaluación de la moneda local. El incremento que se hizo efectivo en marzo de este año supuso pasar el sueldo más bajo de 7 a 130 bolívares, es decir, de 1.60 dólares a 29.68 dólares, en un momento en que la tasa oficial de cambio estaba en 4.38 bolívares. La devaluación de la moneda local en los seis meses transcurridos desde entonces llevó a que hoy un dólar cueste 7.96 bolívares, por lo que el salario ha quedado reducido a 16.33 dólares. El descontento de la clase trabajadora se ve reflejado en las calles con más fuerza desde finales de julio. Víctor Márquez es un profesor de la Universidad Central de Venezuela. La lucha continúa con un salario acorde con lo que establece la Constitución y que tiene que ver con la canasta alimentaria y la canasta básica. Y lo que estamos percibiendo todos los trabajadores está muy alejado tanto de la canasta básica como de la canasta alimentaria. Solo en la primera semana de agosto hubo al menos 96 protestas, la mayoría llevadas a cabo por los trabajadores del sector educativo para exigir el respeto y cumplimiento de su contratación colectiva.